El director del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, Mauricio López Velázquez, durante su mensaje en la ceremonia de entrega de certificados del IBEA y aplicación del programa especial de certificación, PEC, reconoció que uno de cada cuatro veracruzanos no ha terminado la primaria y son más las mujeres que desean concluir sus estudios. Es una graduación, es una graduación de 350 mujeres, hombres, jóvenes, principalmente mujeres, déjenme les digo. En la prueba PEC, el 70% de las que están aplicando son mujeres y el 30% son hombres. Parece que algo tenemos los varones con el tema de nuestros pendientes del pasado. Si no concluimos primaria o secundaria, cuesta más trabajo a los hombres que asuman en ese reto. Por su parte, la señora Flora de Jesús Armas indicó que ahora que sabe leer y escribir, su vida dio un cambio. Aseguró que continuará sus estudios a nivel secundaria e invitó a los jóvenes a seguir estudiando. Estamos muy agradecidos de todos los maestros de IBEA que nos apoyaron a pasar mejores personas. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos y vamos a echarle ganas, vamos a seguir estudiando secundaria. A nivel nacional, 300 mil jóvenes abandonan sus estudios en segundo grado de secundaria, por lo que el director del INEA dijo que la obligación de las autoridades es reencauzarlos en el camino para construir historias de éxito. Carlos Andrade, más noticias.